Hola, bienvenidos al canal Piccolo MG, tu canal de entretenimiento. Este canal está dedicado al tiempo libre, a la música, al cine, como ganar dinero por internet, minería en la nube, algo de trading... Bueno, en conclusión de todo un poco, por lo tanto te recomiendo que te suscribas para estar al tanto de todas las novedades que yo incluyo en este canal. Bueno, pues comencemos. Hoy vamos a ver una prueba de retiro de la página de minería en la nube, Mining Company. Para aquellos que no la conozcan, abajo en la descripción os dejaré el link para que os podáis registrar. Y aquí arriba os dejaré el tutorial completo para aquellos que no la conozcan, pues que puedan saber y conocer el funcionamiento completo de la página. Bueno, pues en principio vamos a ver la prueba de pago. Nos iremos a la historia. Tarda un poquito. Ahí está. Nos vamos a retirada de fondos. Bien, y el último retiro que tenemos aquí en Litecoin es de 0,014 Litecoin. El estado es completado. Bueno, pues vamos a irnos a nuestra billetera de Coinbase para ver qué es cierto. Bueno, pues aquí tenemos el último pago recibido en Coinbase. La fecha es la de hoy. Se ha recibido hoy, el retiro lo he hecho hoy y el pago lo he recibido hoy. O sea que tarda menos de 24 horas en completarse los pagos. Y aquí, pues como veis, pues están los 0,014 Litecoin. Por lo tanto, podemos decir que la página de minería en la nube Mining Company, pues, sigue funcionando, sigue pagando sin problema. Por lo tanto, sigue siendo recomendable. Bueno, pues vamos a volver aquí. Si eran 0,014, está todo correcto. La fecha que no la mostré antes es la misma, es de hoy, del 10 del 1 de 2021. Por lo tanto, vuelvo a repetirlo, pues, la página es confiable. Es de las pocas que van quedando que están cumpliendo, porque la minería en la nube últimamente se están volviendo muchas scans, otras están desapareciendo. Así que, en principio, es de una de las pocas en las que, de momento, pues, podemos confiar y podemos seguir trabajando con ella. Bueno, si hubiera algún problema con esta página o con cualquier otra de las que yo analizo en mi canal, pues, siempre haría referencia en la comunidad de este. Por lo tanto, os recomiendo que os suscribáis, activéis la campanita y, si os ha gustado el vídeo, pues, le podéis dar un like. Bueno, pues, no os entretengo más. Simplemente, este vídeo era, como ya he dicho, para ver las pruebas de pago de Mining Company. Vuelvo a repetir, para aquellos que no estén registrados o no la conozcan, pues, abajo en la descripción tenéis el enlace para el registro. Y arriba, aquí arriba, os dejaré el tutorial para que podáis trabajar con ella y podáis ver el vídeo con todas las explicaciones de todas las zonas y apartados de esta página. Bueno, lo he dicho, no entretengo más. Venga, saludos cordiales y hasta la próxima. Venga, hasta luego. Venga, saludos. 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 Gracias por ver el video.